Una revisión de la maleta, hasta el momento re bien, ahí llevo los carbohidratos, bananos, los zapatos de la bicicleta, la banda de la frecuencia cardíaca, una camiseta F.O.K. de la bicicleta No se va bien pesada, es el caso Esta parrilla no tiene, hay unas que vienen como con unas paredes aquí a los lados para sostener esta vuelta Se me cayó esta mañana, por eso mismo se levantó y se cayó y nada, puedo causar un accidente, entonces voy a comprar otra parrilla Voy a ver ahora donde la consigo para amarrar esta vuelta y evitar accidentes bobos y eso De resto una recomendada, bastante espacio Voy a traer las dos, no he traído las dos por lo mismo Voy a traer las dos, en una la comida y en la otra ropa y esa vuelta y nada, buena calidad Compré esta parrilla que tiene estas cosas a los lados Se supone, no, se supone no, sino, esta aguanta más peso y la maleta no va a pegar nunca con la llanta Entonces, nada, se la voy a dejar puesta Voy a tratar de hacer algo para que no, para que la pueda utilizar Porque igual esta vuelta es una bicicleta casi muy de carreras Esta es más de carreras que la Giant Una Giant Content que estoy armando Esta es más de carreras Pero bueno, va a mirar como instala esa vuelta Y esperar que funcione Ahí está el zapato Así quedó, baila, es que se cayó este gancho en la parte de atrás que se amarra acá Se amarra ahí, no sé si se ve bien, si ahí se ve bien Entonces, nada, por ahora llevo esta mañana Entonces, queda re bien armada Pues queda pesada, obviamente, porque llevo más cosas Pero, nada, queda bien armada Esto, falta enderezarlo, no tengo alicates para terminar de apretar Pero apenas terminé, queda bien Nada, pareciera que alguien se pudiera sentar ahí Pero no, obviamente, no voy a dejar que nadie se siente ahí Nada, se ve severa Queda full bicicleta para ir al trabajo Llantas que no se pinchan Parrilla, maletas Y nada, sillín cómodo Nada, está propia Falta un espejo de pronto Pero, así aguanta Así está la parrilla para ir al trabajo La parrilla costó 60